impactante porque Jesucristo mismo fue el que pagó por los pecados de las personas que nos están haciendo ese daño, ¿no? Entonces, no hay nadie que pueda comprender más ese sentimiento que él. Querida gente de YouTube, sean ustedes bienvenidos a otra emisión de Tres Semillas, programa donde Diana y yo analizamos los discursos de la Conferencia General. En esta ocasión hablaremos del discurso de Russell M. Nelson llamado El Poder del Impulso Espiritual. Bienvenida, Diana. ¿Cómo estás? ¿Lista para esta experiencia? Claro que sí, siempre lista y dispuesta. Diana, trae la playa del FSY porque está a punto de irse de consejera y vamos a verla en los siguientes videos, ver qué tan desvelada llega y ver si sobrevive esa experiencia. Voy a llegar con kilos de maquillaje como, no, todo bien en el FSY, no se los perdió nadie. Y toda la zombi por abajo, ¿no? Todos los jóvenes llegaron completos a su casa. Súper. Bien, pues el presidente Nelson empieza en el párrafo 3, hablando un poquito acerca de nuestro llamado. Él dice, queridos hermanos y hermanas, nuestro llamado, o más bien mi llamado como profeta, es poner fin a los conflictos que azotan su corazón, su hogar y su vida. Entonces me parece interesante que si empezamos diciendo qué es lo que nos está pidiendo el presidente Nelson en esta conferencia, o cuál fue como su mensaje o cómo inició esto, él nos está pidiendo que acabemos con los conflictos en nuestra vida, con los propios problemas que estamos teniendo y no los que no podamos cambiar, claro está, sino justamente los conflictos que azotan nuestro corazón, nuestro hogar y nuestra vida. Sí, a mí también me llama la atención que un poquito antes de eso que acabas de leer, hace como... Recuerda uno de los discursos que hemos retomado la vez pasada, no me acuerdo exactamente cuál de los dos, pero habla acerca de que nosotros no podemos controlar ni las naciones, ni las acciones de otros, ni siquiera de nuestras propias familias, pero que podemos controlarnos a nosotros mismos. Y me llama la atención que el profeta, teniendo en cuenta esto, o sea, él sabe que no puede decidir por nosotros el hecho de que estemos en paz y que pongamos orden en nuestra vida para no tener estos tipos de conflictos o de situaciones, pero sabe que lo que está dentro de él es hacernos esa invitación o ese llamado de decir, ok, yo no puedo... Porque incluso, bueno, un poquito antes, donde dice que todas las guerras, violaciones y todo eso es contrario a lo que Jesucristo enseña, porque, bueno, recordo un poquito esto de lo que sabemos acerca de la vida premortal, de que lo que más... Ahora sí que él me oye el asunto, el problema, lo que estaba en discusión era el albedrío que teníamos. Entonces, eso es lo que el profeta nos está dando todavía, este respeto de lo que nosotros podemos escoger, pero dentro de ese respeto él trata de influir, de decir, ok, ustedes son libres de escoger, a ver si siguen teniendo una vida llena de problemas y de violencia, de agresiones en ustedes, en su familia, pero yo les voy a invitar a esto que está dentro de mis... dentro de mi albedrío, ¿no? Claro. Y al final de cuentas es, vamos a poner fin a los conflictos que asotan nuestro corazón, hogar y su vida, y no necesariamente significa justamente que nosotros podamos cambiar a las personas, por ejemplo, en una situación de maltrato o etcétera, no significa que yo pueda cambiar en nada, voy a cambiar a mi esposo, ¿no? O sea, como, ¡alto esposo! Como cuando dicen, ¡alto, no me asaltes! No se puede hacer eso, pero el rollo es cómo desde lo que yo sí puedo hacer, porque yo no puedo tomar las decisiones de esa persona, dentro de lo que yo sí puedo hacer, ¿cómo puedo terminar este conflicto? ¿Cómo puedo terminar lo que está asotando mi corazón, mi hogar o mi vida? Y creo que muchas veces cuando, por ejemplo, algunas personas, o más bien algunos, incluso personas cercanas, personas que conozco, llegan a contarme sobre su divorcio o etcétera, muchas veces llega el caso en que a veces tiene que ver con justamente esto, o sea, ya se estaban gestando demasiados conflictos, ya era un lugar donde la agresión y la violencia estaban escalando, era una situación en la que no creería criar a mis hijos, ¿no? Y entonces entiendes justamente esta parte, no de decir, no de que la persona no quiso esforzarse por el matrimonio, sino más bien no, de hecho también estaba esforzándose por esta idea que nos está presentando el presidente Nelson aquí, de poner pausa o más bien detener los conflictos que están azotando nuestro corazón, nuestro hogar y nuestra vida, y en muchas ocasiones eso tiene que ver con dejar de lado a una persona a veces, ¿no? Si es la persona que está causando conflictos, entonces me llama la atención es, no dice cómo, dice lo que se tiene que hacer, cada quien sabrá en su propia situación específica cuál es la manera mejor y que también el espíritu podrá ayudarnos a aprender cuál es la mejor manera en la que yo puedo trabajar para detener o parar esta situación que aqueja mi corazón, mi hogar y mi vida. Sí, y ahorita que hablas de esa situación en particular, creo que, bueno, va muy de la mano, siento yo, con el párrafo número 4, que dice, puede ser dolorosamente difícil dejar ir la ira que se siente tan justificada. Sí. O sea, tanto en ese caso como en infinidad de casos que nosotros decimos, bueno, pues es que si me siento así es porque me tratan de esta forma, si me trataran de buena forma no tendría por qué enojarme, ¿no? Sí. Pero, y aquí dice, puede parecer imposible perdonar a aquellos cuyas acciones destructivas han lastimado a los inocentes. Sin embargo, el Salvador nos exhortó a perdonar a todos los hombres. Y, bueno, me puse a reflexionar un poco o a pensar, imaginar un poco acerca de cómo sería nuestra vida si nosotros no se nos pidiera como perdonar a los demás, como si... El rencor estuviera súper cool, ¿no? Sí, como de, a ver, como de que Dios no nos diga eso, ¿no? De que es tu deber perdonar a los demás. Pero creo que iría de la mano con que tampoco podríamos ser perdonados por los demás, porque también ellos tienen derecho de no perdonarnos, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo también afectaría al hecho de, pues sí, como de la misericordia de Dios, de todo lo que la expiación hizo tanto para cubrir el daño que nos han hecho como para también cubrir los daños que hemos hecho a otras personas, porque efectivamente no somos perfectos. Entonces creo que viéndolo como de la perspectiva de cómo pudo haber sido las cosas si Dios no hubiera como intercedido por todo lo que nos ha lastimado, pues creo que podríamos ver las cosas de una forma diferente. Yo recuerdo que una vez una persona, no sé quién, no recuerdo, pero recuerdo la frase que es lo importante ahorita. Decía que como tener rencor o guardar rencor por alguna situación o por alguna persona era como tomar veneno y esperar a que la otra persona se muriera. Ya. Entonces creo que sí, como dice aquí precisamente no es fácil, dice que puede parecer incluso doloroso dejar ese sentimiento a un lado como si nada hubiera pasado, pero también me gusta pensar que así como el arrepentimiento, también el perdonar es un proceso, y que también pues hay personas que a lo mejor se les facilita más que otras, hay personas que también dependiendo de las cosas que les han hecho, pues también son más difíciles o más fáciles de considerar si es, pues no digno del perdón, pero sí es decir, bueno, por lo menos la otra persona está demostrando que se siente mal por lo que me hizo, ¿no? Cada situación es diferente, pero sí a lo mejor en esta invitación del profeta de como recordar que así como en otros capítulos hemos hablado de que estamos en ese proceso de, ah, pues me estoy arrepintiendo, pues aquí pues a lo mejor todavía me duele, pero estoy intentando perdonar, creo que es significativo la palabra que él ocupa, él habla de dejar ir, pero qué es lo que nos pide dejar ir y él dice la ira, entonces muy interesantemente no necesariamente dice pues deja ir el dolor o deja ir tal vez el sentimiento de coraje o de frustración o de enojo, creo que me llama mucho la atención esta parte de pues cuáles serían las diferencias entre la ira y el dolor o todo eso, porque claro que las situaciones que nos duelen van a quedarse bastante tiempo, pero me llama la atención que lo que él nos pide abandonar es la ira, entonces tal vez podemos alinear eso con la idea del rencor, con la idea de el cobrar venganza y todo eso, entonces que me parece interesante que el presidente Nelson nos diga a veces es difícil dejar ir la ira que se siente tan justificada, pero justamente no nos está diciendo a veces es difícil dejar el perdón, el dolor que está justificado, etcétera, no, él está hablando de ira, entonces cómo puedo dejar ir esta ira que me influye todos estos sentimientos de venganza, de rencor, etcétera. Si nos regresamos un poquito, yo me justo me estaba acordando de algo que subrayé, más bien que se me olvidó subrayar, casi se me va. Él dice en el párrafo 3 después de lo de, por favor, paren lo de que asusta su corazón y todo eso, dice, entierra todas y cada una de las inclinaciones a lastimar a los demás, ya sea que sean, que seas, perdón, que estas inclinaciones sean un temperamento, una lengua afilada o un resentimiento por alguien que te ha lastimado. Entonces aquí me gusta porque en primer lugar también está hablando del resentimiento hacia alguien que te ha lastimado. Recientemente estudiando un poquito de lo que exploré en el Benzígueme de no me acuerdo qué semana, estaba aprendiendo cuál es la diferencia entre buscar venganza y buscar justicia, porque para mí siempre fue un límite muy interesante. Yo en qué momento se vuelve a buscar justicia y en qué momento estoy buscando venganza. Y a mí me llamó mucho la atención aprender, al menos en mi estudio, que tenía que ver con los sentimientos que tenías en tu corazón, tenías sentimientos de deseo de rectitud y justicia o deseo de daño y venganza, ¿sabes? O deseo de rencor, perdón, ese era el sentimiento que hablaba. ¿Qué sentimiento hay? ¿Un deseo de rectitud o un deseo de cumplir o satisfacer tu rencor? Entonces me llamó mucho la atención qué es lo que está motivando que busques justicia, porque al final es que pague la persona. Los dos podemos decir tanto la justicia como el rencor, puede decir es que tiene que pagar, claro, pero ¿qué es lo que te está motivando para buscar ese pago que debe hacerse? Entonces me llama mucho la atención que él dice eso, dejen ese resentimiento. No te dice deja los deseos de justicia, no te dice deja los deseos de que las personas restituyan o que paguen por lo que hicieron, no, es deja el rencor, eso es lo que te consume, el deseo de justicia, no el deseo de rencor. Y entonces evaluar tu corazón de que hay adentro es para mí muy significativo desde esa vez. Ahora, me gusta mucho que el presidente Nelson está mucho acerca de como las referencias de cimientos espirituales, que Dios prevalezca. Ok, cool. Y entonces aquí cuando él dice entierra todas y cada una de estas inclinaciones a lastimar, a mí me vino inmediatamente como la imagen de los antinefileitas enterrando sus armas, ¿no? Sí. Y John By the Way dice que es como esta parte en la que los antinefileitas no pusieron las espadas como arriba de la chimenea. No, no era como algo que querían seguir viendo, recordando o haciendo. Entonces lo que hacen es enterrarlas donde no voy a verlas, donde no va a causarme otra vez ningún sentimiento de hacer algo, ¿no? Claro. Entonces para mí siento que es justamente esta idea, cómo entierras esos sentimientos. Y ahora que estuvimos viendo lo de comprar el refri, estábamos hablando de mi papá y yo acerca de descuentos y oye y si baja más y si no baja más, etcétera. Y mi papá me comentaba que cuando él llega a comprar algo, deja de buscar ese artículo otra vez, no, no vuelve. O sea, si compra una televisión, no vuelve a darse dentro de un buen rato, no vuelve a pasar dentro de los artículos que compró, porque da coraje cuando te costó cinco mil pesos y ahora está en tres mil, ¿no? Y es como, ¿por qué no? Sí me ha pasado. Entonces es muy frustrante. Entonces mi papá en cierto sentido entierra esa posibilidad de sentirse como frustrado por no haber esperado más o por no saber que iba a estar más barato en otro momento. Entonces siento en qué momento tal vez yo podría hacer eso o cómo podría yo hacer eso también con estos sentimientos que me dan a veces, con estas cosas que de repente digo, híjole, esto me está o esto es un detonante para volverme a frustrar o a enojar o a volverme a enganchar con este tema. Entonces no necesariamente que el tema no deba resolverse y merezca cierta atención, sino más bien cómo evito que detone en mí este sentimiento de rencor que debo de dejar. Entonces pienso en qué sentido nosotros como el presidente Nelson nos pide, cómo podemos enterrar eso, cómo podemos enterrar las ocasiones en las que podrían detonar en nosotros esos sentimientos. Y creo que eso es algo muy interesante reflexionar también. Sí. Ahorita, bueno, ahorita que comentaste lo de la historia de los antinefileitas, pues sí recuerdo que ellos, o sea, como que vivían toda su vida así en las guerras, en las luchas. Y como que pasó eso de no, o sea, tomamos la decisión de hacer el convenio y nuestro convenio es guardarlas, sin enterrar las armas precisamente. Pero a lo mejor es más difícil cuando cuando no es tan gráfico, no como de ah, pues voy a enterrar como mi resentimiento. Claro. Ahí va a estar. Sí, sí, porque sobre todo cuando vivimos con las consecuencias de lo de por qué tenemos ese resentimiento es como de cómo lo perdono si todos los días estoy pagando por lo que siento que la otra persona me hizo daño. Entonces a lo como, como pues sí, como dice el profeta, él está consciente, no es algo que dice ah, ya déjalo por la paz. Este no pasa nada. Y nos da una palma y de la espalda y como este. Echale ganas. Echale ganas. Es algo de estoy consciente que lo que le estoy pidiendo no es fácil, pero bueno, y que en primer lugar no lo no lo pide él, sino que como también dijo en el discurso pasado, lo está pidiendo Dios, Jesucristo. Y creo que eso es todavía más impactante porque Jesucristo mismo fue el que pagó por los pecados de las personas que nos están haciendo ese daño. Entonces no hay nadie que pueda comprender más ese sentimiento que él. Y es creo que lo que más me impacta de esa, sí, de esta, de este mandamiento que es perdonar a los demás. Recordando, retomando un poquito la idea de al principio que hablaba acerca de las personas que se han divorciado, o sea, justamente porque hay este como conflicto y retomando lo que tú estás diciendo que, claro, es muy fácil esconder un arma, pero cómo escondes, cómo haces para, claro, enterrar esta parte del rencor y todo eso. Y por ejemplo, me acuerdo en una ocasión hace, no sé, qué será, cuatro años, tres años, no sé, este, yo tenía una amiga, e hice algo que creo que le dolió bastante, le lastimó. Resulta que ya me bloqueo. Voy a hacer la historia muy corta, voy a hacer muchas generalidades, ¿sale? Toda la hora de la historia. Me voy a contar un chismesazo. No, el chiste es que la última vez que hablamos le escribí algo y este, no sé, como que me respondió como de por qué me sigues hablando como si nada, o sea, después de lo que has hecho, ¿no? Y yo como, ¿qué hice? Pero bueno, muy pronto, muy corto el chisme, entonces lo que pasa es que me bloquea. Dejamos de vernos como por dos años y después la vuelvo, no, dos años y medio tal vez, la vuelvo a encontrar después, platicamos un poco y lo que pasa después es que yo siento este deseo de oye, perdón, no sé qué pasó, no estoy muy seguro de qué hice, pero perdón, pero yo le dije, oye, ¿por qué no vamos a ponernos al día? Te invito a comer, etcétera. Estamos platicando ya en el lugar, ya comiendo y entonces empezamos a platicar acerca de eso y entendí muchos de sus motivos. Ahora, ¿a qué viene toda esta historia? En ese momento en el que me bloqueó a mí como contacto, yo sentí que yo dije que inmadura, ¿no? O sea, si tiene un problema, pues que me lo diga. O sea, pues por qué nada más me dice como si yo supiera cuál es el problema, ¿no? Y hasta cierto punto, si tienes un problema con alguien, lo mejor es tratarlo de frente, ¿no? Pero lo que aprendí que me pareció bastante interesante cuando ella me estaba contando por lo que pasó, por cómo percibió ya las circunstancias, su lado de la historia, me di cuenta de las cosas que sí hice, no conscientemente, o por lo menos viendo hacia atrás es como yo no sabía que este era el contexto y la situación y pues sí, hice eso, sí, 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 pero no sabía que era el contexto, no sabía que te había dañado tanto, ¿no? Entonces, viendo hacia atrás ya no me parece como necesariamente inmaduro, sino más bien justamente prudente, porque era el detonante estar viviendo otra vez ese sentimiento de frustración, de enojo, de maltrato, de todo lo que pudo ya haber sentido, ¿no? Con lo que yo le hice. Entonces, me parece bastante interesante esta parte, cómo podemos enterrar muchas veces tiene que ver con, ¿sabes qué? Es que no puedo hablar ahorita todavía con esta persona. Y muchas veces queremos forzar el proceso, pues es que perdónala, y es que ahorita, si lo que quiero evitar sentir es resentimiento, lo que tengo que hacer es no hablar con esta persona, porque cuando lo veo... Alejar, poner mis barreras. Porque muchas veces damos este, o sea, lo hacemos, somos muy buenos para aceptar este consejo en el corto plazo, ¿no? Como en lugar de pelearte con tu esposo, tu amiga, con quien sea, ¿por qué no sales a dar una vuelta? Respiras, cuentas hasta 10 y retomas. Y es como, ok, pero lo quieres rápido, porque cuando toma más tiempo, ya no damos ese mismo consejo, ¿no? Tranquilo, date las vueltas que sean, no es una vuelta y queremos que sea así, pero no siempre es así. Muchas veces tienen que pasar dos años para que ese interactuar con una persona no te detone el rencor que sentías o el dolor que sentías. Deja tú el rencor, el dolor. Entonces siento que esta parte de enterrar el rencor también viene a decir qué cosas puedo hacer para que estas cosas que me detonan, sea hablar con una persona, sea ciertas situaciones, tome un espacio para también dejar estos sentimientos y estar alejándome o parando aquello que conflictúa o azota mi corazón, mi hogar y mi vida. Y me parece bastante significativo. Sí, a mí también. Entonces creo que, bueno, algo que también me ha ayudado en este proceso, porque pues todos hemos pasado por eso de tanto sentirnos perdonados como pedir perdón. Creo que cuando ambos lados sentimos que se resuelve por lo menos en algún punto, como que sentimos ese alivio de que nos perdonaron o de que hayamos perdonado. Entonces creo que siempre ha sido eso, como pensar más en las consecuencias a futuro de lo que pasa cuando te liberas de esa carga tan grande que es como el cargar con ese resentimiento. Y pues siempre creo que he visto en videos de la iglesia que es como el hecho desde un principio, o sea, como desde ahorita, a lo mejor ahorita en este momento no estás enojado con alguien en particular y decir, bueno, si me llega a pasar, voy a tomar la decisión de perdonar. Y ya cuando estás ahí, dices, a lo mejor no es tan fácil como creí que iba a ser, pero ya tomé la decisión un poquito antes. Entonces como que tampoco es tan difícil como podría haber sido si no la tomas la decisión anteriormente. Entonces creo que eso también puede ayudar bastante. No sé si de los párrafos siguientes de esa página tengas algo en particular. No, solo en el párrafo 5 él menciona que justamente a veces podría haber esta ironía en la que nosotros pedimos paz para el mundo, pero nosotros no nos aseguramos de estar trabajando para la paz que debe estar con nosotros y en nuestro entorno. O sea, cómo podemos, literal la pregunta es cómo podemos esperar que exista la paz en el mundo cuando no buscamos individualmente la paz y la armonía. Entonces siento que viene otra vez esta idea de, busca en qué cosas tú estás haciendo. Tal vez el causante, tal vez el participante, tal vez lo que sea, pero busca también cómo resolver ese tipo de conflictos, porque al final de cuentas es lo mismo a diferente escala. Y si tú a tu pequeña escala no estás trabajando para que eso se resuelva, ¿por qué estás pidiendo que la gente en grande escala trabaje por ello? Entonces esta parte de coherencia, creo yo, o que por lo menos a mí me cae el 20 de claro, ¿por qué exigir algo que yo no estoy haciendo? ¿Por qué exigirle a alguien que tiene las posibilidades de parar una guerra cuando yo, mis propias guerras chiquitas y tengo el control de pararlas y no estoy haciendo nada? Entonces solo eso creo que es importante tener en cuenta. Sí, es muy importante. Yo creo que... ¿Quieres que cuente lo del baloncesto? Porque no sé si... por favor, porque yo estaba como... Entonces, ¿quién perdió? ¿Quién ganó? Yo no tenía el partido, yo no juego básquetbol. No, yo solamente trato de encestarlo. ¿Con qué te lo podríamos explicar? Así que digas, este tema me gusta mucho, quiero... Explícamelo con este tema, quiero ver el reto. Solamente quiero saber quién ganó. O sea, quién iba perdiendo, quién iba ganando y al final, o sea, ¿qué tiene que ver esto con la violencia y todo eso? No, bueno, lo que él cuenta es que era un equipo que iba pues perdiendo un poco. Ajá. Y cuando se acerca la final, el final de la primera mitad, este equipo se recupera. Ok. Pero es esos momentos en los que anotas y anotas y recuperas de una manera bien padre en el último segundo del medio tiempo. remontar, ¿no? Ajá, sí, pero en el medio tiempo. ¿Sabes? Entonces, como en el último segundo, antes de que sonara la campana o no sé qué sonar en el básquetbol, ajá, meten el punto y entonces se ponen a la delantera. Ajá. Y entonces se van a los camerinos o a los vestidores, como sea. Sí, camerinos no es verdad, en el deporte. Famosos. Se van a retocar el maquillaje labial, secadora, en el medio del partido. Ajá. Entonces, se van a los vestidores y en los vestidores, pues recobran todo ese ánimo. O sea, se van con mucho ánimo a los vestidores y cuando regresan mantienen ese ánimo, ese impulso, como lo menciono, ¿no? Que por cierto, gente, aquí no sé cómo lo vayan a traducir después, porque en la conferencia se escuchó ímpetu, pero ya revisando yo el discurso cuando lo traduje, dije como, híjole, es que ímpetu no refleja totalmente la idea del momentum, que es lo que, si es momentum, yo ni me acuerdo que ponía en inglés. Sí, pues este, bueno, ajá, me dijiste como momentum, bueno, en español pusimos racha. Sí, es que momentum es como este, es como este vuelo que estás agarrando, como este impulso que estás cobrando conforme más haces algo, como, como cuando una bola de nieve empieza a girar o algo empieza a caerse, como empieza lento y empieza a agarrar vuelo. Entonces, esa es la idea de momentum. Como cuando estás jugando y te haces tan bueno, tan bueno que acabas subiendo y subiendo niveles. Ajá, bueno, al menos yo, cuando lo he escuchado de gente que habla inglés, ocupan como esa parte de mantener el impulso que ya llevas. O sea, no dejes que se te decaiga el ánimo o que se mantén ese ese momento, esa buena racha que llevas, mantén ese mismo ánimo y agarrar todo. O sea, aprovechalo, no? Sí, entonces, bueno, él justamente menciona que esta gente este salen a ganar el partido y mantienen justamente ese ese impulso que llevaban. Logra logran mantener el ánimo y la racha, por así decirlo y ganan el partido. Entonces él empieza a hablar justamente de qué significa esto del impulso espiritual. Qué pasa? Es que yo al principio cuando empecé a ver lo que estaban hablando del deporte de básquetbol, yo dije, ay, esto va a terminar igual que en el fútbol todos enojados y por eso. Por eso metió el ejemplo, no? Ajá. Pero yo al final cuando no quedó en eso fue como de no entendí qué pasó. Y ya cuando tú me lo explicas ya tiene más sentido. De nada, creo. Sí. Bueno, entonces el rollo es que él menciona también que el ímpetu justamente este, este ímpetu ya dije lo que dije que no tenía que decir el impulso justamente puede agarrarse de manera positiva o de manera negativa. Y siento que justo por eso también puso este ejemplo, porque estamos hablando de problemas que escalan en rencor, por en etcétera. Pero también hay cosas buenas que escalan, que de repente metiste un punto y se te subió un poquito el ánimo y entonces metiste otro y se te subió más el ánimo. Y entonces vas en esta racha, en este impulso que vas agarrando tú solito. Y entonces él habla de eso, pero en aspecto espiritual lo va a traer a este plano espiritual de qué es lo que inicia un momento o este, este impulso espiritual que todos nos gustaría tener. Está como racha espiritual. Creo que todos podemos identificar un punto de nuestra vida que era como guau. O esa fue una racha espiritual muy buena. Y entonces él básicamente es la idea del discurso, ayudarnos a saber cuáles cosas pueden ayudarnos a tener esos momentos o esas rachas o esos impulsos espirituales. Ok. Sí, tiene mucho sentido. Bueno, sí, de hecho lo que lo que dice en el párrafo 9 es lo que dijimos en la transmisión de en vivo que hablaba de que el impulso en este caso puede oscilar hacia cualquier dirección. Entonces es ahí donde tenemos que tener cuidado, no? Como igual en los discursos de que hablábamos de las conferencias pasadas, de la conferencia pasada de de que tanto ese uno por ciento mejor podría ser como así. Uno por ciento mejor o puede ser uno por ciento peor. Al principio muy este poco perceptible, pero ya al final del resultado, claro que es muy diferente. Entonces aquí es la pregunta de básicamente todo el discurso. Qué es lo que puede encender ese ese impulso, pero positivamente, espiritualmente hablando. Entonces no sé si antes de comenzar con los puntos, vos quieras hablar del 10 o del 11 que tengo algo subrayado, pero como que es muy muy sencillo. Ajá. Pues mira, en el 10 a mí me gusta mucho que menciona el ímpetu espiritual otra vez el impulso o la racha espiritual puede ayudarnos a resistir los implacables y malvados ataques del adversario y frustrar sus efectos por erosionar nuestra base espiritual personal. Bueno, ahí en primero ya está haciendo referencia a la erosión espiritual, que era algo que tocó en la conferencia anterior. Sí. Me gusta mucho que él aclara esta parte de cómo el impulso o la racha espiritual puede ayudarnos. Porque claro, cuando tú vas también, o sea, cuando se te presenta una oportunidad para tal vez echar todo a perder, entre comillas, o sea, la piensas más cuando ya llevas todo, todo lo que llevas construido, ¿sabes? O sea, cuando de repente dices, híjole, es que, ¿sabes qué? Sí me gustaría este, ¿qué ejemplo te puedo poner? Es que lo pienso más tal vez como en un proyecto o algo así. O sea, cuando te piden descuidar algo, es como, híjole, pero es que ya lo tengo tan cuidado y he trabajado tanto en esto que no lo quiero descuidar. O sea, no quiero arriesgar a perder todo lo que estoy construyendo. Entonces siento que en ese aspecto el impulso espiritual es un excelente blindaje, porque al final de cuentas se está sintiendo los efectos del esfuerzo acumulado. Entonces cuando llega una tentación o llega cualquier cosa de que, que, que básicamente atenta con lo que has construido y te propone destruirlo, la piensas dos veces, porque regularmente cuando no tienes nada que perder, no has construido nada, no, no hay mucho problema, ¿sabes? Pero cuando has trabajado tan fuerte y estás justamente en esta racha que todo va, o sea, si te cuestionas dos veces, tal vez no vale la pena. O sea, y más claro lo ves en tu mente, porque es, me costaría mucho, me dolería mucho perder todo esto por lo que he trabajado. Entonces siento que eso es importante, los como momentos o más bien de los impulsos o de las rachas espirituales, por así decirlo, que sí nos ayudan mucho porque generamos este impulso que no queremos perder y, y todo este historial de trabajo que es como de, la verdad es que suena apetitoso, satanás, pero nada, ya trabajé todos estos meses, no, no voy a hacer esto ahora. Así estoy, gracias. exactamente. Yo me había, no sé por qué había puesto un signo de más aquí, pero ahorita que dijiste eso, ya recordé más o menos, es que habla acerca igual de, o sea, como de las, como de los beneficios de tener, de estar en ese impulso espiritual, como de seguir adelante, porque también dice que nos mantendrá avanzando en medio del miedo y de la incertidumbre creados por pandemias, tsunamis, erupciones volcánicas y hostilidades armadas, que es lo que más la gente le preocupa hoy en día, pero si te pones a pensar, o sea, esos son temas que a lo mejor, como siempre digo, no son más fáciles de, de comprender porque es lo que estamos viendo, pero también hay cosas, bueno, a lo mejor es que las enfermedades en la pandemia, si es un poquito física, pero también es un poco interna, no como que a lo mejor al principio la gente que no sabía que estaba enferma o cosas así, o cosas con lo que uno va batallando, pues sí, mentalmente o espiritualmente, sí, no son tan rápidamente de identificar para decir, pero yo creo que viene siendo la misma consecuencia, o sea, nos va a dar la, ¿cómo dice aquí? nos mantendrá avanzando en medio del miedo y de la incertidumbre, en cualquiera de los aspectos de lo que acabamos de decir, entonces creo que eso es como de las principales razones por las que nosotros podríamos sentirnos motivados a empezar con ese ímpetu, y si piensas en el impulso, o sea, tiene sentido lo que estás diciendo o el párrafo también que mencionas, porque si pensamos en una bola de nieve, así, que se encuentra con un obstáculo así, o sea, la va a detener, pero si pensamos en esta parte que es justamente el momento, o esta parte del impulso, de la racha que empieza a crecer, y que es como una espiral creciente, y así es la bola de nieve, si pensamos cuando ya está agarrando más impulso en primera velocidad, y en segundo volumen, esta bola de nieve que es así, y que viene al triple rápido antes, pues tal vez sí puede recibir algunos daños, tal vez puede aligerar un poquito, o detener un poquito su velocidad, pero ya no la para y la destruye, entonces eso es como que siento que esa es la ilustración que él trata de hacernos aquí, o sea, ya que vas agarrado y que tienes este impulso, es mucho más difícil que este tipo de cosas te detenga, entonces me gusta mucho, tanto en aspectos físicos que puedan detener tu progreso espiritual, como también tentaciones y cosas espirituales que puedan detener tu progreso espiritual, o puedan causar gran dolor, entonces siento que ambos son muy buenos, y nada más como un pie de página, porque yo subrayé ahí la palabra gratitud en el párrafo 11, me gusta mucho el pie de página, solo una partecita que él dice, perdón, uno de los antídotos más seguros para la desesperación, el desánimo y el letargo espiritual es la gratitud, entonces el presidente Nelson tiene, también haciendo referencia al discurso que dio acerca de la gratitud y todo eso, ajá, sí, está dando muchas referencias a todo lo que nos ha enseñado en este tiempo, me autorrefiero, ajá, no, pero está muy bien porque te queda, ahorita ya nos acordamos de la erosión espiritual, de prevalecer, de como estos temas que nos ha enseñado, eso me gusta mucho, es un muy buen maestro, es un crack enseñando, entonces lo está haciendo muy bien porque nos está recordando todos los temas que nos ha enseñado, como profeta, pero en esta parte de la gratitud, solo mencionar que él dice que hay muchas cosas que pueden crear este impulso, o esta racha espiritual, dice que nos va a dar cinco, pero no está limitado a esos cinco, creo que también es importante que si tomamos este discurso, digamos, ok, ¿cuáles son las cosas que me hacen a mí empezar a tener como esta racha o este impulso espiritual que me gusta tener? para alguien será una oración a mediodía que así a veces y ya no he hecho, para mí será quiero retomar ir al templo, cada quien tendrá diferentes cosas con las que sabe que arranca esa bolita de nieve, que empieza a crecer y crecer y le encanta como queda, entonces él nos va a hablar de cinco, pero cada quien puede tener muchísimos otros y diferentes también incluso. Muy bien, entonces quieres comenzar con el primero? Sí, ¿no? Muy bien, el primero de estos cinco puntos. ¿Quieres comenzar con el tercero? Si quieres nos brincamos todas las al final. Sí, no entendí, pero sí, vamos con el primero. Dice, toma el camino del convenio y quédate ahí. Ay, qué buen punto, ¿verdad? Dice, bueno, él comienza hablando de un sueño en el que siente que las personas le preguntaron sobre por qué el camino del convenio es tan importante y cuál sería. Y pues él empieza precisamente con el primer convenio, que es el bautismo, y el recordatorio del mismo que habla acerca de participar de la Santa Cena y prometemos tomar nuevamente sobre nosotros el nombre de Salvador y recordarlo. Entonces, pues sí, es algo que a lo mejor siempre se nos ha dicho incansables veces de lo importante que es tanto el convenio, tanto la decisión de tomar el bautismo y de la confirmación y después hacer esa renovación con la Santa Cena. Y también habla acerca de los convenios que hacemos adicionalmente en el templo y que recibimos promesas aún mayores todavía de las que recibimos cuando nos bautizamos y tenemos nuestros primeros convenios. Pero dice que esas ordenanzas y convenios nos dan acceso al poder divino y que conducen a la exaltación y la vida eterna. Algo que, bueno, me llama la atención es, por ejemplo, ahorita, si hace poquito hicimos con las mujeres jóvenes esto de organizar las actividades de los próximos meses, ¿no?, y de las mutuales. Y entonces las dividimos igual como el presidente... ¿Cómo le dicen ahora? Que se supone que no son mutuales, ¿no? Actividades de las mujeres jóvenes. Tú le sigues diciendo mutuales. Sí, yo le sigo diciendo mutuales. Es más corto, ¿verdad? Sí, sí. Pero ya voy a hacer, a ver. No, está bien, está bien. Las actividades de los martes, de las mujeres jóvenes. Ajá. Pero la mayoría de la audiencia creo que me entiende. Ajá. Entonces, el presidente Nelson nos impulsó a guiar, nos guió, trabajando con ellas en el aspecto, espiritual, físico, mental, bueno, intelectual y social, ¿no? Sí. Entonces, una de las chicas dijo, ah, pues yo quiero ponerme de meta a ir al templo, ¿no? Que creo que ahorita podríamos hablar acerca de retomar el camino de... Ajá. Sí, precisamente de esto que estamos hablando, tomar el camino del convenio y quedarse en ellos. Ajá. Y entonces, creo que hablamos un poquito, quedamos en la conclusión de que no solamente... O sea, que la meta no es como ir al templo, sino como que la meta es como ser dignos de ser merecedores de las bendiciones del templo y, como consecuencia, estamos yendo al templo frecuentemente para recordar esos convenios y sentirla, o sea, precisamente como el impulso de seguir siendo fieles, ¿no? Y sí, es muy difícil, como comentaste hace rato, si estás yendo al templo constantemente de repente decir, ah, pues como que hoy me quiero echar unas cervecitas, ¿no? Como que se me antoja cuando no. Saliendo del templo. Oye, ¿cómo que? Sí. Hace mucho que no tomamos eso. Ajá. Entonces, o cualquier otra cosa, ¿no? Que podría representar una tentación en nuestra vida. Entonces, creo que por eso es muy importante el primer punto que acaba de mencionar el profeta. Entonces, primero es tomar la decisión de hacer convenios con Dios. Y bueno, hay algunas personas, miembros de la iglesia, que solamente han... que precisamente comenzaron con el... Primero. Sí. Comenzaron con el bautismo y el... Y la confirmación. Confirmación. Pero todavía están en proceso de recibir las siguientes ordenanzas. Entonces, el hecho de que todavía no las reciban no significa de que no puedan como sentir esa... O sea, precisamente el hecho de que todavía no recibirlas puede servirles como impulso para seguirse esforzando por tenerlas. Claro. Creo que este punto es bastante sencillo. O sea, básicamente el primer punto del presidente Nelson para agarrar este impulso espiritual es que necesitas convenios. Claro. Es la manera. Y de hecho, no lo iba a comentar, pero él justamente tiene el pie de página donde explica que es un convenio en el que Dios pone algunos términos, nosotros los aceptamos, a cambio Dios nos promete, nos da ciertas promesas. Entonces, creo que, claro, o sea, si quieres empezar a crecer o tener este impulso espiritual, pues necesitas de la fuente de espiritualidad. Y a esa se acesa con convenios, ¿no? Sí. ¿Accesa o accede? A esa se accede. Se accede. Perdón. Perdón. Ajá. Y lo que a mí me parece súper tierno, que yo le dije a Diana cuando llegó aquí el domingo para hacerla del envío, yo le dije, Diana, ¿no te parece extremadamente bello que el presidente Nelson haya tenido un sueño donde todos le preguntan de su tema favorito? Yo le dije, es que es muy de abuelito. Es que es como si tu abuelito tiene una anécdota favorita y te dice, soñé que todos mis nietos se reunían alrededor y me preguntaban sobre qué había pasado cuando yo trabajaba en la paletería. Y es como, qué tierno. Es como ese sueño. Pero justo, también nos revela, porque el sueño no solo era como de, me preguntaban eso, ¿no? Sino más bien el sueño, según yo, todo lo que está en este punto primero, según yo, todo es lo del sueño. Porque en el 16 dice, en el sueño una mujer me preguntó, y si te das cuenta, en el 14 dice, en mi sueño expliqué qué y se avienta toda la doctrina. Entonces es muy interesante que el presidente Nelson en su sueño le dio para explicar y casi hasta invitar al bautismo y todo. Entonces creo que nos deja ver mucho de lo centrado que le está en la parte de los convenios. O sea, creo que cuando tú estás tan centrado en algo que hasta lo sueñas es la expresión. Y siento que el presidente Nelson está así. Estoy tan centrado en enseñarle a la gente sobre los convenios y la importancia de los convenios, que no solo lo hago despierto, dormido también les enseño de los convenios, ¿no? Entonces siento que nos deja ver mucho este cariño que el presidente Nelson tiene y todo el corazón que pone en este tema de los convenios, los convenios, la senda de los convenios. Lo hago despierto, lo hago dormido, lo hago en cualquier lugar. Estoy enseñando eso. Es el tema que tiene en su corazón. Entonces creo que es algo muy lindo de notar en ese discurso. Sí, en el último párrafo de este primer punto, en donde te quedaste de que una mujer preguntó, la pregunta de la mujer para los que no, para los que no sepan, es que si había cremantado sus convenios, si podía o cómo podía volver al camino. Y entonces el hecho de pensar en esa respuesta para la mujer de su sueño nos lleva al segundo punto que habla acerca de descubrir la alegría del arrepentimiento diario. Aquí, en el párrafo 17, me gustó la última frase que dice, el arrepentimiento es la clave del progreso. La fe pura nos mantiene avanzando en el camino del convenio. Y recordé un discurso, bueno, más bien como un artículo de la Leona, que se llama Justo lo que el médico prescribió. Dice aquí, bueno, leo rápidamente la parte del principio del mensaje. Dice la autora, detesto ir al médico. Siempre me dan pavor las molestias, la espera, los pinchazos, que me digan tranquila. Cuando era muy pequeña pensaba que las enfermedades… Los pinchazos. No sé en cuántos países hablen así, pero aquí decimos inyección o de qué otra palabra ocupan. Así lo dice. Bueno, solamente… Sí, inyecciones. En Perú se puede ocupar otra palabra. Sí. ¿Ampolleta? Sí. Pero ¿cuál es el verbo ampolletar? No creo. Ahí nos dicen los que son de… Pero según yo se dice diferente. Pero bueno, los pinchazos. Dice, cuando era muy pequeña pensaba que las enfermeras y los médicos no eran más que personas malvadas que creían que yo era una almohadilla para agujas. Pero al ir creciendo comprendí que no eran malos, me estaban ayudando. Casi siempre me sentía mejor después de ir a verlos. No importa cuán aburrida fuera la sala de espera, cuánto gritara o me pincharan o cuánto me desilusionara cuando el médico me decía que siempre tenía que guardar cama. Al final, siempre valía la pena. En ocasiones, el arrepentimiento puede parecer así como una visita al médico. Y casi al final del… A mí lo que me duele es ya… No me dan miedo las inyecciones o los pinchazos. A mí lo que me da miedo es cuánto van a costar las medicinas. O sea, a mí me da miedo ir al médico por eso. Ya sé. Nada más voy por la receta, me siento mal. Ah, ok, gracias. Yo ya sé lo que tengo. Adiós. Sí, ajá. Sí, como… O sea, ¿no me voy a morir? No, ok, ya. No, sí, pero de algún modo u otro creo que todos podemos identificarnos con… Todavía de repente me da un poquito de pánico, un poquito de… Con algo. Algo me da de que como que quiero postergar un poquito más. Por eso quiero evitar al doctor. Entonces, ah, precisamente, o sea, si no es como lo que… Si ya entiendes más bien cómo funciona la medicina, a lo mejor lo que te cuesta o lo que quieres aplazar, como dices, pues es el pago, ¿no? Como dices, es que no quiero… Ahorita no. Sí. El próximo mes con más calma. Ajá. Y el próximo mes ya me siento bien, entonces ya no lo voy a pagar. Sí, sí. Pero aquí dice… Bueno, ya terminando el artículo, dice… ¿Sabes lo que significa la expresión? Y no sé cómo pronunciar esto, pero es como… Primum non nocere. Supongo que está en… Iba a decir italiano, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Es latín, ¿no? Latín. Ajá. Dice, si eres médico, probablemente sí. En latín significa, lo primero es no hacer daño. Es un principio rector para los médicos profesionales y es una promesa de hacer el bien. Esto significa que promete no causar nunca dolor… No, perdón, perdón, perdón. Esto no… No es cierto. No es cierto. Eso no es cierto. Otra vez, otra vez. Devuélvanme mi dinero. Esto no significa que prometan no causar nunca dolor, sino que todo lo que hagan siempre será por el bienestar de sus pacientes. Claro. Entonces, bueno, esto, llevándolo a la práctica aquí a lo que dice el profeta, es que sí, o sea, me llamó la atención que no solamente dijo, ah, pues arrepiéntanse diariamente, sino descubre la alegría del arrepentimiento diario. Sí, sí, sí. Me encanta que se llame así el tema. Yo de lo único que tengo subrayado es esta parte que dice, comienza hoy mismo a experimentar el gozo de despojarse del hombre natural. Y que creo que muchas veces, por ejemplo, el proceso médico hay que aprender que es como… Tomas el dolor ahorita o lo tomas de por vida, cachitos. A veces es así, ¿no? O sea, híjole, tengo una herida aquí que deben de lavarme, o me aguanto ahorita el dolor, o después, pues no sé, se me va a infectar y va a traer problemas. Tal vez lo puedo posponer, pero va a llegar la factura. Tarde o temprano se empieza a cobrar eso. Entonces, en ese aspecto es como, no, ¿por qué no pagarla ahorita y evitarme todo el conflicto el resto de mi vida? Y el arrepentimiento es así. Entonces, siento que te libera del problema que traías médicamente ahí, el corte, pero también te ayuda a vivir más… ¿Plenamente? Sí, plenamente. Sí, creo que esa es justo la palabra. Y me gusta mucho pensar en esto. ¿En qué momento yo tal vez… porque no sé si alguna vez a mí se me habría ocurrido decir eso, ¿no? Como, qué gozo despojarme del hombre natural. O sea, tal vez nunca había cruzado por mi mente esa frase. Entonces, pienso yo en qué tantas veces he notado el gozo que hay en despojarse del hombre natural. ¿Cuántas veces he sentido ese gozo de decir, ya soy libre de este conflicto, de este problema, de esta tentación, de esto que quería vencer y lo he logrado? Entonces, creo que es buen momento de tal vez mirar atrás de nuestras vidas y decir cuándo he sentido ese gozo de dejar el hombre natural y tal vez darnos cuenta de que sí, sí lo hemos experimentado. Ese momento en el que dije, ya no… me encanta que ya no me pesa leer las escrituras. Es un gozo. O sea, esta parte que se retenía o que tenía esta versión a la palabra de Dios, ya la he dejado, ya la he erradicado por ahora, porque luego siempre vuelve. Pero por ahora la he combatido muy bien. Y qué padre y qué gozo. Y entonces siento que es un buen momento de voltear y decir en qué momento yo he sentido este gozo de dejar el hombre natural. Y lo otro que tengo subrayado es en el versículo… párrafo 19. Si sientes que te has desviado demasiado o demasiado tiempo del camino del convenio y no tienes forma de regresar, eso simplemente no es cierto. Muy bien. Justo en el párrafo 18 donde acabaste de decir del despojarse del hombre natural, a mí me gustó mucho la parte siguiente, no la había pensado también, que dice el Salvador nos ama siempre, pero especialmente cuando nos arrepentimos. Y me llamó la atención porque en muchas, sin repetidas ocasiones hemos hablado de que el amor de Dios siempre ha sido incondicional. Claro. Pero no significa que Dios no se ponga más contento, más feliz o se sienta más… Sí, o le da igual que te arrepientas o no. Ajá, exactamente. Y también, bueno, me puse a pensar en… había un discurso de una conferencia que ya tiene también varios años, a lo mejor 2015, en el que decía que Dios nos daba mandamientos porque nos amaba y que la forma en la que nosotros podíamos como demostrar nuestro amor por Él es como obedeciendo los mandamientos. Entonces creo que en este mismo principio aplica, o sea, con lo mismo del amor y de la obediencia, porque dice pues Dios nos ama incondicionalmente, ¿no? Pero si nosotros decidimos amar a Dios, también creo que está de por medio el hecho de arrepentirnos, ¿no? Como es… bueno, creo que todavía no llega a esa parte, pero… Pero también es importante. Sí, es que hay una parte, o sea, que ahorita como que me vino el flechazo, la parte en la que decía que de esa forma como que estábamos… Sí, creo que hay una, pero está al final, cuando habla de perdonar a los demás. Bueno, es la que yo recuerdo muy bien. Aquí en este párrafo que yo ya estaba empezando a introducir, que es… Creo que de lo que tú mencionas, a mí me gusta mucho que dice el Salvador nos ama siempre, pero especialmente cuando nos arrepentimos. No dice más, nos ama más cuando nos arrepentimos. No hay una medida que aumenta o baja el amor, sino es una cierta… Cierto tipo de amor, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando tus papás te aman y están muy orgullosos de ti, pero el día que te gradúas o el día que pasa algo así es como se le sale la lagrimita o algo así, ¿sabes? Sí. Entonces es como, no es que cambie el amor, no es que… Pero ese día tiene algo especial. Ese día pasa algo. Ese día es una celebración. No significa que no celebren tu vida todos los días. No significa que estén felices de que estás vivo. Significa que ese día algo pasó que es muy especial, que valoramos todos y que hay que celebrarlo. Entonces siento que es así el amor de Dios con el arrepentimiento, o al menos es la perspectiva que me deja esta palabra muy específica que usa el presidente Nelson. No dice, Dios te ama más cuando te arrepientes o Dios te ama más cuando lo obedeces. No dice, Dios te ama especialmente, de una manera especial, cuando te arrepientes. Sí. Y me gusta mucho. A mí también me gusta. Y en el párrafo 19, si hay algo que quiero comentar, porque el pie de página, el número 12, dice justamente, simplemente eso no es cierto. Y muy brevemente a mí me gustaría comentar, él explica justamente que no hay… Como el presidente Packer lo explicaba, no hay… Fuera del pecado imperdonable, no hay lugar tan lejos, no hay mancha tan oscura, no hay pecado tan terrible, no hay distancia tan larga que puedas recorrer, que el pecado no pueda perdonarse. Es cuestión de volver, de dar la vuelta y empezar a caminar. Entonces me encanta que el presidente Nelson dice, simplemente es una mentira. Es como si alguien llega y te dice, es que no puedo regresar. Eso es mentira. Y digo, descalificando con lo que sienta. Claro. Cáete, mentiroso. No, no es cierto. No, pero sí decirle a la persona eso no es posible. Sí. No es posible. Es una herramienta que Satanás utiliza para no darnos esperanza. Es como decir, Dios ya no me ama. Es como, es que esto es imposible. O sea, tú estás diciéndome que la gravedad ya no te afecta o no sé, algo así. Es como, no se puede. Claro. Y… Sí, hace la invitación posteriormente a hablar con el obispo o presidente de Rama. Y, bueno, a mí me gustó lo que sigue, que dice él. Él es un agente del Señor y te ayudará a experimentar el gozo y el alivio del arrepentimiento. Creo que, bueno, ahí, cuando estuve, cuando escuché esa parte, no sé por qué volteé a ver al obispo así como de… Como a ver qué dice el obispo, ¿no? Porque yo siento que tanto las personas que en algún momento hemos sentido que… Que sí, que nuestras cargas son tantas que necesitamos ayuda. O a lo mejor no necesitamos que nos estén así matando, pero siempre es bueno un buen consejo de algún líder de la iglesia, ¿no? Ok. Y, por otro lado, creo que también, por medio de este mensaje, el profeta como que les ayuda a las autoridades a sentir esa… O sea, la importancia del llamamiento que tienen y de que la prioridad es esa, ¿no? O sea, es un agente del Señor y te ayudará a experimentar el gozo y el alivio del arrepentimiento. A lo mejor al principio, como habíamos hablado de cuando te cuesta trabajo perdonar a los demás, a lo mejor ahí como que sigue la espinita, ¿no? Y también es muy probable que cuando estás en el proceso del arrepentimiento, pues que sientas culpa o… Bueno, no tanto… Bueno, sí, culpa sí. Pero… ¿Por el haber sentido como rencor por la persona o…? ¿Cómo? ¿Culpa porque ya me perdí un poquito? No, o sea, como… Así como cuando en el proceso de perdonar a alguien sientes como la espinita de… Ay, pues es que este… O sea, como que no te sientes al cien al principio, sino que como que es el proceso que al final ya tienes como ese alivio, esa… Sí, que soltaste esos sentimientos. Ajá, ese gozo. Ok. También al mismo tiempo cuando estamos en el proceso de arrepentirnos y que el obispo o el presidente de rama nos están ayudando en el proceso. A lo mejor al principio, pues sí, ¿no? Sientes esa incomodidad o cosas que también son consecuencias de los actos que hiciste cuando estabas cometiendo el pecado, ¿no? Pero al final siempre el propósito va a ser ese, experimentar el gozo y el alivio y el arrepentimiento. Y me gusta que se puede alinear mucho con lo que nos leías del artículo de la León. O sea, que el médico tiene esta función de primero sanar, ¿así era la traducción? Primero sanar, primero… Sí, ¿no? O sea, mi objetivo principal es sanar, ayudar, etc. Entonces creo que está muy bien esta parte, este recordatorio, que la función que tiene el líder es esa, ¿no? Primero sanar, primero ayudar, primero aliviar, primero buscar que la persona pueda ir experimentando ese gozo. En el siguiente punto, que es el tercero, él habla de aprende acerca de Dios y cómo obra él. A mí me llamó la atención, él habla acerca de que, pues, no sé, Moisés pudo buscar la ayuda de Dios, supo como adquirirla y también este hecho afuera a Satanás. Entonces él hace una invitación, yo siento un poquito salido del tema, pero me gusta lo que dice él. Echa la influencia de Satanás fuera de tu vida. Por favor, no nos sigan hasta el abismo de miseria y dolor sin fin. Entonces siento que esto acaba siendo como, por lo menos si ponemos este tema dentro o esta frase dentro del tema que está tocando, por lo menos a mí queda esta conexión en mi mente de que, claro, a medida que yo más conozca cómo obra Dios, justamente voy creando este impulso espiritual, esta racha, que me ayuda a reconocer cómo Moisés la diferencia entre Dios y Satanás, justamente, es menos probable que yo saliendo del templo, pues, me quiera ir a tomar unas cervezas. Entonces creo que conforme vamos tomando este impulso y vamos alimentándolo a medida que reconocemos cómo obra Dios, también nos es más fácil reconocer cómo obra el adversario y entonces nos es más fácil decir, sabes qué, no, gracias, con permiso. Sí, igual, ¿qué te iba a decir sobre esta parte? Ah, ya me acordé. Ahorita lo que dijiste de echar la influencia de Satanás fuera de tu vida y no sigan su, no lo sigan hasta su abismo de miseria y lenguas sin fin, sí, ya me acordé. Ok, pues estaba recordando, ahora sí que ya entendí el partido de básquetbol que me explicaste, o sea, creo que lo visualizo como eso, de que el equipo que iba perdiendo, si dejaba entrar a Satanás en ese momento, era como de, ah, pues ya perdimos, o sea, no vale la pena ni intentarlo, ¿no? Para que me esfuerzo y pues yo sigo, dizque, jugando básquetbol cuando en realidad nada más estoy esperando que termine el reloj para irme a mi casa a descansar, ¿no? A bañarme y decir, bueno, la siguiente, ¿no? Sí, das por perdido el partido. Exacto, entonces yo creo que ahí sería como esta parte de aprender acerca de Dios y de cómo él obra es lo que nos ayuda a diferenciarlos, ¿no? Como Moisés lo hizo en esta parte que el profeta comenta. Y algo que me llamó la atención en el párrafo 25 es que dice, con una velocidad aterradora, un testimonio que no se nutre diariamente puede desmoronarse. Entonces, dice que el antídoto está más que claro, necesitamos experiencias diarias de adoración al Señor y el estudio de su evangelio. Entonces creo que es, sí, al parecer no hay, en algunos casos podría parecer sencillo discernir entre lo bueno y lo malo, pero pues Satanás cada vez está siendo como más hábil, ¿no? Y él como que trata de encontrar esa parte en la que nos puede confundir, que incluso pues intentó hacerlo con Moisés y el hecho de que Moisés supiera exactamente cómo obraba Dios y que aprendiera acerca de él fue lo que le ayudó a, en primer lugar, a diferenciarlo, a discernirlo y, en segundo lugar, a tener el valor y la fuerza de rechazarlo. Rechazarlo. Súper. Te ruego, dice el presidente Nelson, que dejes que Dios prevalezca en tu vida. Dale a él una parte justa de tu tiempo. Mientras lo haces, observa lo que sucede con tu impulso espiritual positivo. Creo que justamente en el ejemplo que pones de Moisés, o sea, Moisés venía de una racha espiritual muy fuerte. O sea, hablar con Dios, muéstrame esto, aquello, pum, no, mi obra y mi gloria es esta. O sea, entonces siento que en primer lugar eso, o sea, la racha que tenía, como tú decías. Y en segundo lugar, lo que está diciendo aquí, siento que se asemeja mucho a lo que leímos en el otro discurso, que es el del cierre de la conferencia, donde él decía, vean en qué dedican su tiempo. O sea, hay cosas que no pueden cambiar, pero hay cosas que, o sea, siempre pueden decidir en qué ocupar su tiempo. Entonces creo que viene mucho a raíz de esto, de que habrá cosas que no podrás, no podrás decidir si Satanás viene a atentarte a ti o no, si se te va a presentar de frente como Moisés, si va a abrir las profundidades del abismo y vas a ver y te va a dar miedo. Eso no lo puedes escoger, pero sí puedes escoger cómo estás dedicando tu tiempo para agarrar ese impulso. Y con el ejemplo que diste, retomando la idea del básquetbol, me gusta muchísimo el pensar que muchas veces justamente damos el partido por perdido porque vamos 40-0, ¿sabes? Y es como de, bueno, este partido ya no se va a poder librar, ¿no? Y está bien hacer eso. Lo que es fascinante es que justamente hay nuevos partidos. Y eso es lo que significa la expresión de Jesucristo en nosotros, ¿sabes? Es, sí, ok, ahorita vas perdiendo 60-0, pero con Cristo puedes empezar el partido otra vez. Sí, no importa que vayas 60-0, empieza el partido. Y al empezar a dar esos pasos con Cristo, empiezas justamente a hacer estos puntos, si quieres decirlo así, y empiezas a agarrar este impulso espiritual. Entonces siento que, claro, de repente cuando el impulso o la racha está en el lado contrario, dices, híjole, es que me ha ido mal, he pecado esto. Estás en una racha contraria. Pero lo padre de Cristo es esto. Es como no importa cuánto vaya el marcador, siempre puedes empezar un nuevo partido. Sí, ahorita que justamente ibas hablando de ese marcador de 40-0, creo que va muy de la mano con el número 4 porque dice busca y espera milagros. Sí, porque solo de milagros ganas un partido que va 60-0 en el último cuarto. Sí, entonces el profeta comienza este punto hablando acerca de que Dios, bueno, Moroni, aseguró de que Dios no ha dejado de ser un Dios de milagros. Y me llamó la atención porque justamente yo estaba viendo esta sesión con mi amiga, la que te dije que había invitado de la escuela. Y cuando empezó a hablar acerca de los milagros, me jaló del brazo y me dijo, ¿crees que podamos pasar cálculo? Y yo, espera milagros. Busca y espéralos. Pero sí, entonces a lo mejor estamos acostumbrados a pensar en Dios milagroso como los que sanaba a los paralíticos o los que revivía a los muertos, no sé, los resuteaba. Pero también hay milagros que nosotros necesitamos personalmente, ¿no? Y son muy adaptables a nuestras necesidades. Entonces yo la verdad sí me sentí en un lado como de, ay, qué bonito, estoy poniendo atención, ¿no? Porque no se está durmiendo la conferencia. Pero por otro lado me gustó que ella sintió interés en esa parte del discurso, ¿no? Porque yo creo que todos en nuestra vida hemos esperado, ¿no? En algunos puntos de nuestra vida hemos esperado un milagro a lo mejor de la forma que menos… O sea, a lo mejor esperamos un milagro específico y como no se cumplía, como que nos fue apagando esa racha, ¿no? Que decíamos, ah, bueno, pues igual, ¿no? Como así como íbamos hacia adelante, pues fuimos hacia atrás. Y como que ya decimos, bueno, pues a lo mejor solamente ciertas personas tienen ciertos milagros. Pero me gustó mucho aquí los ejemplos que puso, porque dice aquí, abrió el mar rojo para Moisés, ayudó a Nefi a recuperar las planchas de bronce y restauró de la iglesia por medio del profeta José Smith. Cada uno de estos milagros se llevó, llevó tiempo y es posible que no hayan sido exactamente lo que esas personas pidieron originalmente al Señor. Totalmente. Entonces, y yo recordé, sí es cierto, o sea, cuando el profeta José Smith lo único que estaba preguntando era… O sea, ¿qué iglesia me hubo? ¿O no que me echaras la carga de restaurar la original? Yo solo quería pertenecer a una religión. Yo solo quería bautizar, de nuevo. Y también cuando Nefi buscaba recuperar las planchas, él dijo, bueno, a lo mejor, o sea, si Dios, si nos lo está mandando, pues vamos. Pero no creo que él desde el principio se haya esperado como, ah, pues voy a ir con la espada de una vez a matar a la vámpara. No, no, pues su plan inicial fue, vamos a pedirle por favor. La primera vez fue por favor. Oye, le dame las pretas, por favor. No, te ofrecemos el oro, te vamos a matar. Ajá, sí, sí. O sea, igual, ¿no? Lo del mar rojo para Moisés, eso también fue completamente inesperado, me imagino, para él. O sea, yo estoy, o sea, me imagino a estos tres personajes que estaban, o sea, como que viviendo las otras cosas que hemos estado hablando en el discurso, que estaban aprendiendo acerca de Dios, obrando, ah, bueno, viendo cómo él obraba, que se estaban encaminando en el, en los senderos del convenio. O sea, todo este tipo de cosas que el profeta nos está diciendo, pero que al final cuando esperan milagros no es como de Dios, por favor, hazle las aguas porque aquí vienen atrás los soldados y necesito que nos dejen pasar. O sea, en realidad ellos estaban como dispuestos y listos y haciendo todo lo demás que sabían que tenían que hacer y el milagro se efectuó de la forma en la que ellos no esperaban. Entonces, a lo mejor, sí, lo que nos ha hecho falta, uno, pues a lo mejor es poner un poco de nuestra parte y por otro lado también dejarnos sorprender por eso de que, de hacer de nuestra parte y esperar que Dios haga la suya. Creo que es muy interesante ahorita que estabas haciendo la comparación de todo lo que el pueblo de Israel hacía y estos cuatro puntos que llevamos ahorita del presidente Nelson. Me llama mucho la atención que, claro, que podríamos ver prácticamente los cuatro puntos que ahorita hemos visto y cómo el Señor estaba ayudándole a Israel a aprender acerca de eso. O sea, si pensamos en Moisés, o sea, estamos pensando estos 400 años que pasan en los que José de Egipto y el soñador ya se murió y pasa mucho tiempo sin que veamos en las escrituras algo que pueda darnos evidencia tangible de que las personas sabían cómo brava Dios, de que las personas seguían en el convenio de todo esto. O sea, definitivamente las personas seguían teniendo fe. Una de las cosas que estaba repasando o aprendiendo que me llamó mucho la atención es este momento en el que Faraón le dice a Moisés, ¿sabes qué? Adoren a Dios aquí, no se vayan lejos. Que Moisés estaba, no, que tenemos que irnos tres días y lejos para adorar y Faraón le dice, ¿sabes qué? Ya, basta de las plagas, adoren aquí. Y Moisés le dice, no, tenemos que irnos lejos. Y lo interesante es que Faraón les da permiso de adorar aquí. Eso quiere decir que no tenían permiso de hacer sus sacrificios y todo eso. Y el contexto es muy interesante, pero el punto es el siguiente. O sea, el rollo del éxodo tenía que ver con tenemos que hacer estas ordenanzas y este tipo de adoración que no estamos haciendo en Egipto. Básicamente es el primer punto del presidente Nelson. Ya se me perdió. Ya, toma el camino del convenio y quédate ahí. Los israelitas tenían que aprender que está muy bien creer en Dios, que está muy bien que tengan fe en Él, que está muy bien que le oren, que está muy bien que consideren que sirven a Jehová. Pero hay algo especial en los convenios. Y no puedes vivir, no puedes crecer espiritualmente pleno sin ellos. Entonces creo que de entrada va ahí. El éxodo empieza porque necesitas convenios. Después viene el punto dos que habla acerca del arrepentimiento. Y aquí no tengo idea cómo coincide. No me acordaba de este punto. Me lo voy a soltar. Tal vez ahorita me acuerdo de cómo coincidía. Pero la tercera, aprende acerca de Dios y cómo obra Él. Creo que si pensamos en tal vez las diez plagas, todo lo que empezaba a suceder, todo lo que fue el trayecto de los 40 años, es que no sabían cómo obrava Dios. No entendían A, B, C. Era como Dios nos sacó de Egipto para estar aquí. Es como, sí, pero es parte del proceso. Pero ellos no lo entendían porque no entendían cómo obrava Dios. Como dice Nefi de la man y Lemuel, ¿no? Y venimos a esta parte de buscar y esperar milagros. Y parece que es también lo mismo que el Señor quería enseñarles a Israel al respecto, ¿no? Como de, ¿sabes qué es? Pues aquí están las diez plagas. Aquí está el maná. Aquí está esto. O sea, de verdad, busca y espéralos. Porque si estoy ahí, si voy a hacerlos, necesitamos que confíes, ¿no? Y ya me acordé, lo del arrepentimiento claramente se puede ver con esto. Con un pueblo que justamente el arrepentimiento dice, no es cierto, dice las primicias del arrepentimiento es el bautismo, dice Moroni, ¿no? Entonces, claro, el punto uno y dos del presidente Nelson están conectados a tal grado que, de hecho, dice al final del segundo tema, dice caminar en la senda de los convenios junto con el arrepentimiento alimentan un impulso espiritual positivo. Entonces, justamente es esto. Enseñar a Israel, ¿sabes qué? Pues necesitas arrepentirte, necesitas cambiar la manera en la que has estado haciendo, necesitamos hacer ordenanzas, necesitamos adorar de esta manera y nos está haciendo. Y entonces empieza todo el éxodo, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención cómo se puede relacionar lo que estamos viendo actualmente con el programa de Ven, sígueme, con lo que el presidente Nelson nos está enseñando. Vamos al quinto, no sé si tú tienes más del cuarto, perdón. Sí, nada más un último comentario del cuarto. Me gusta que en el párrafo 27 dice, el Señor te bendecirá con milagros si crees en Él, sin dudar en nada. Haz la obra espiritual para buscar milagros. Y finalmente dice, en oración pídele a Dios que te ayude a ejercer ese tipo de fe. A mí me hizo recordar que hubo un tiempo en la misión en la que tenía un líder de distrito. Sí. La particularidad de sus reuniones de distrito era que todas las semanas lo primero que teníamos que decir al iniciar la reunión después del devocional eran los milagros que habíamos visto en la semana. Y creo que al principio era muy... Cierto. Claro. No, no. Era muy indiscente. Ah, no es cierto. No, o sea, creo que al principio fue como de, ah, bueno, pues sí, sí, he visto los milagros. Pero conforme fue pasando el tiempo como que sentía que se nos hacía más difícil ver los milagros porque decía yo, ¿verdad qué milagro? Porque no era como un milagro por compañerismo, era como un milagro por persona. Sí, eso estaba más complicado. Y entonces yo como de, que el hermano nos abrió la puerta. No sé, o sea, ya llegábamos a un punto en el que al principio decíamos, ah, el milagro pues fue que se bautizó, ¿no? Y esta persona que no quería al principio y al final tomó la decisión y como algo súper enorme, ¿no? Pero conforme fue pasando otra vez el tiempo, o sea, fue como de que primero súper, como así, todos los milagros aquí en la misión. Y de repente fue como de, no encontramos nada de milagros. Y de repente fue como de, pues es que los milagros no tienen por qué ser como cosas súper extraordinarias que no, completamente no esperábamos y que de verdad nos cambiaron el rumbo de nuestra misión y de toda la agenda. Fue diferente, o sea, en realidad creo que a veces también nos hace falta ver un poquito más así los milagros como, pues pequeñas cosas en la que Dios como que intercede por nosotros para ayudarnos también con nuestras actividades diarias. Y que creo que cuando lo vemos un poquito más así como que, o sea, a lo mejor es como de que vamos en cierta racha y nosotros no nos damos cuenta hasta que ponemos atención o enfoque en esas cosas y decimos, bueno, creo que también tiene sentido verlo con esa esperanza. Ajá, súper. Pues me gusta muchísimo. Él dice que pocas, pocas cosas aceleran más nuestro impulso espiritual que darle, que darnos cuenta que el Señor te está ayudando a mover montañas en tu vida. Creo que eso es una frase en la que todos deberíamos meditar un poquito más. No, o sea, queremos más impulso espiritual. Pocas cosas dan tanto impulso espiritual como el darte cuenta de cómo el Señor te ayuda a mover montañas, dice él. Me gusta mucho. Pero ya por el quinto, él habla de conflictos personales. La verdad, como abarcamos todo eso, creo que nos tardamos un buen en el inicio porque hablamos de eso. Sí. Pero creo que yo no tengo mucho de hablar de eso, solamente lo de Pascua justamente, que me parece muy bonito. La parte de cómo rindo tributo. Y muchas veces lo vemos como, por ejemplo, los padres, ¿no? Dicen, mi papá me dio esto, se esforzó por darme esto. Yo como padre quiero esforzarme y hacer esto, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, él nos pone en este plano del perdón. Y dice, si Cristo hizo todo esto para que tú pudieras tener perdón, ¿por qué no tú te esfuerzas por aliviar y perdonar y resolver un conflicto? ¿No sería una buena manera de rendir homenaje a aquel que se esforzó para que tú tuvieras perdón para perdonarte? ¿No sería bueno perdonar a alguien que te está acostando y esforzarse así como él lo hizo? Justo. Mi papá, yo quiero hacer, ¿no? Mi papá hizo esto, yo quiero hacer esto. Bueno, voltea a Cristo y di Cristo hizo eso, pues yo también quiero hacerlo. Entonces, ahora sí que tal vez no tengamos que cargar con el peso de la expiación, pero tal vez parezca nuestro Getsemaí, nuestro Calvario, cuando nos toque perdonar ciertas cosas. Entonces, me gusta que él acaba con esa idea, ¿no? Diciendo, pues, solo también es un buen regalo para él. Sí, igual estaba, esta era la frase que yo estaba buscando antes que tú me dijiste. Sí, creo que estamos adelante. Sí, es esa. Sí, de podría haber algún acto de gratitud más adecuado por Jesucristo y su expiación era exactamente esa. Porque, pues sí, como acabas de comentar y como también dijimos al principio, o sea, creo que tiene mucho que ver con, o sea, de que Dios nos ama y dio a su hijo como muestra más grande de todo esto. Pero que al mismo tiempo, como dices, nosotros podemos demostrar gratitud por ese acto de esa misma forma, ¿no? O tanto, bueno, o sea, creo que va de la mano en el sentido de arrepentirnos como de perdonarnos y también el sentido de dejar los conflictos a un lado, de perdonar a los demás. Y sentir, bueno, que al avanzar en estos cinco puntos, pues que todo se va como alineando para que, para que mientras vamos tomando decisiones en nuestra vida, como que no sintamos esa desesperanza o desilusión, o decir, bueno, pues que, pues si ya tomé muchas malas decisiones, una más no hace daño. Entonces, creo que sí, creo que sí va muy de la mano con eso de acabar con nuestros conflictos en nuestra vida personal. Súper. Pues, este, yendo tal vez a nuestras semillas, no sé si tú tienes algo antes de ir a las semillas, yo ya no tengo ningún otro comentario. Es solamente la promesa del profeta en el último párrafo, que dice que a medida que actuemos con esas invitaciones, nos promete la capacidad de avanzar en la senda de los convenios con mayor impulso, a pesar de los obstáculos que se enfrenten, como acababas de mencionar, como con el ejemplo de la ola de nieve. Les prometo mayor fortaleza para resistir la tentación, paz mental, que es muy útil en estos días, y libertad del miedo y mayor unidad en nuestras familias. Claro, súper. Pues está muy bien. Yo creo que, pensando entonces en mi semilla, no estoy seguro, cualquiera. Me gustó mucho lo que compartías acerca de retomar los ejemplos de Nefi, de José Smith. Me gustó mucho esa parte, ¿no? Justamente lo que ellos estaban buscando y lo que obtuvieron de Dios o la tarea o el milagro fue diferente. Y eso me quedó muy, muy, ajá, me quedó muy marcada esa idea, ¿no? De como José Smith iba solo por, pues para ver a qué iglesia se unía. Y me llamó mucho eso la atención, como este, podemos buscar y esperar milagros. No siempre vienen como nos gustaría, pero vienen y las respuestas de Dios vienen y me gusta mucho esa idea. Me quiero quedar con ella. Ah, perfecto. Muchas gracias, Rolo, por tu semilla. Ay, todo me gustó. Es un discurso muy, muy bueno. Creo que igual algo que me gustaría comentar de este discurso es que cuando lo quería, como comentaste también, no estaba tan fácil ahorita, como acaba de hacer la conferencia de descargarlo, pero lo tenía que escuchar, ¿no?, para hablar de él. Pero justamente antes de escucharlo, yo estaba discutiendo con alguien, entonces era como de, no voy a escuchar el discurso ahorita porque me va a quitar el enojo. Ok. ¿Sabes? Entonces creo que algo que podría yo aplicar a partir de este mensaje, o sea, también no sé si alguna vez te ha pasado, yo creo que a muchas personas nos ha pasado, es que igual cuando estás enojado, molesto o alguna situación frustrante que es como de, ay, es que ahorita no quiero orar porque estoy ahorita muy enojado, muy molesto, entonces como que me quiero evitar esa parte. Sí. Pero creo que al final este discurso nos podría servir como una fálvula de escape de cuando estás enojado abre el caso de emergencia y como leer el discurso de decir, ok, tengo que perdonar, tengo que perdonarme, tengo que salir adelante y están todas estas pues rachas, ¿no?, espirituales. Creo que eso es lo que me llevo del discurso como de que cuando sienta, desánimo por, como decía, pues llevo como puras cosas malas, como ver un poquito ese lado de la gratitud, de decir, bueno, a lo mejor hay cosas que no estoy viendo y de tomarlas en cuenta para mis rachas positivas y también pues tomar acciones, ¿no?, como la de ir al templo, la de orar, leer las escrituras. Creo que es lo que nos puede ayudar en ese impulso espiritual, entonces creo que ese es como con lo que me quedo del discurso. Bueno, ya acabamos. Les agradecemos mucho por acompañarnos en este análisis del discurso del profeta. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y esperamos también que dejen su semilla en los comentarios y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Lo que más nos unía era eso que es de lo que estamos hablando, el estar entregados en el propósito de estar juntos para adorar a Cristo, para estar entregados a Él. Y eso como consecuencia natural trajo que fueran un pueblo lleno de paz, de felicidad, de alegría. O sea, si las personas se están preguntando en el mundo qué es lo que necesitamos para que el mundo cambie, es precisamente esto, que todos dejen su yo natural.